Que lo que mi gente, esto es Coro 23 Music Freestyle Underground Cero paquete, bloco mentido, yo como que dice esto Y es que estoy así calao y se sienten en el buleo En la cuarenta y de pila de gente lotete O hay una siendo mujer que el otro ha arrebatado feo En la cuarenta y de pila de gente lotete Oye que estamos decididos, vamos pandes de metal Con un par de coros rulings y una placa ilegala Que no te dejan salir, pero te dejan entrar Los monotas hacen paradas que te quieren revisar Si tú le mojas la mano, ellos se van a guillar Las diablo naciendo rondas que ya se quieren colar A veces freno el motor y me muevo por los canales Y capo una salsa donde mi hermanito mal La gente está mirando que te flota picantina Los menores calientes atracan hasta la vecina Los chukis que son míos siempre para mandarinas Le das un paloma y te la pisan en la esquina Y no te embales cuando yo te frenes Que ratrillo y jales no tienen valor Pero al final mi respeto me sale, estoy en nota Me desplazo con frutas y vegetales Ellos se ponen chivos y ratrillo, la chori Bajo en pedales con un par de amiguitas que yo quiero darle Todavía no estoy en nota, pero qué mala me sale En los bloques estoy frío con los carnales Le caigo bien un gringo que dice que tengo códigos reales Se la prendo los popis Yo le oculto a la gente Y ando marcando pasos con un peine transparente Se la prendo los popis Yo le oculto a la gente Y ando marcando pasos con un peine transparente Que estoy así calabo y se siente el nebuleo En la cuarenta y de pila de gente lo teteo Hay uno así como el que el otro arrebata un feo En la cuarenta y de pila de gente lo teteo Coro 23 Music Zero Paquete Bloque 22 New Y Dillon Baby Vamos a romper Oye esto, yo vine a frontearle con este flow nuevo Ustedes ninguno correr no gastan dinero Mi flow es del kilo, no es de chipero Y tengo par de palas que son gatingeros Coro 23 Music Freestyle Underground